Hola chicos, tenemos este muro, tenemos un proyecto para realizar todo el salón, hacer unos murales, voy a explicar hoy lo que sería la sinopia, ustedes conocen una técnica muy común que es la del cuadriculado para pasar su dibujo al muro, donde se necesita explicación de esa técnica, sin embargo si quiero profundizar la técnica de la sinopia, se puede hacer con un proyecto, pero el tamaño del salón no nos permite alejar lo suficiente, el muro de enfrente nos impide alejarnos más, por tanto necesitamos hacer la proyección en partes y es el proceso que vamos a explicar hoy. Bueno, voy a utilizar estas hojas de papel kraft, ya vienen cortadas de este tamaño, voy a tomar las dimensiones, son 95 por 66, rectifico, 95 por 66 centímetros. Entonces vamos a hacer rectángulos en la computadora, con ese mismo tamaño. Bueno, vamos a hacer la sinopia, antes de trabajarla debemos hacer algunos ajustes con el boceto en un programa de la computadora, se pueden utilizar muchos programas, yo voy a utilizar uno que se llama Picture It, que es muy básico, no se requieren grandes conocimientos, selecciono la imagen, pongo editar, ahí está, y voy a ponerla en proporción, en el muro del salón tengo 3 metros 30 de altura, por el momento no me interesa el ancho, solamente el alto, y voy a cambiar el tamaño del formato, aquí cambiar tamaño de imagen, quito las proporciones, mantengo las proporciones, perdón, las mantengo, y aquí de alto voy a poner 33, que sería, si tengo 3.30, mantengo de esta manera, si las proporciones, por tanto me quedaría de 2 metros 20, 27 de ancho, y serían 3 metros 30 de alto, le pongo, listo, si, ahora vamos a hacer algo más, vamos a, aquí en ver, puede ser que no aparezca la regla, yo la necesito, no, aparece en la parte superior y lateral una regla, voy a ampliarlo, y voy a poner unas figuras, en esta parte tiene algunas formas, selecciono, no, forma, pongo rectángulo y me va a aparecer uno en la parte superior, voy a seleccionar, cambiar forma o línea, si, entonces, color de línea, voy a seleccionar un color azul, para que sea visible, aceptar, y color del relleno, lo mismo, sin relleno, aceptar, si, me llevo el rectángulo en la parte superior, logrando esto lo más que pueda, de modo que en la esquina de la parte superior tiene que estar cero y cero, si, y esto me va a permitir ajustarlo manualmente al tamaño que necesito, no, primero me voy a ir a la parte inferior, tengo seis sesenta, seis cincuenta, probablemente ahí, si hay, si hay una ligera variación, no pasa nada, no, ahí está, mientras que esta parte son noventa y cinco centímetros, noventa y cinco, ahí está, checo que en la parte superior está en el cero, si, me alejo y obtuve un rectángulo, después lo que voy a hacer va a ser seleccionar ese rectángulo, lo selecciono ahí y le pongo copiar, copiar y pegar, si, nuevamente, pegar, nuevamente, pegar, si, de modo que puedo ir distribuyendo, este es el tamaño del papel, si, en, en las partes que me convenga, puedo ir distribuyendo, por ejemplo, aquí puede quedar uno para la cara, este lo voy a dejar aquí, si, está bien, si, este lo voy ajustando, selecciono, pongo copiar, pegar, puedo hacer diez, quince de una vez, si, para hacer una retícula proporcionada en mi boceto. Bueno, hemos dividido la imagen con estos rectángulos que corresponden al papel, como les había dicho, no, están proporcionados, lo que vamos a hacer antes de salir es unir, y guardamos cerrar pregunta que si se desean guardar los cambios si ahí están cuando lo hablo la imagen si, ya presenta eso y ahora lo vamos a proyectar para obtener la sinopia vamos a comenzar la sinopia si, ya está la proyección hemos tenido que ajustar el papel vamos a ver las divisiones como yo casi que voy a usar aquí está este propio papel y fallamos por un centímetro, centímetros y medio más o menos y comenzamos a hacer nuestro trazo como ven ustedes las dimensiones son muy grandes entonces es difícil ajustarlo en toda la pared tenemos que hacer oposiciones el papel es muy útil vamos a trabajar con cierta celeridad no importa que no esté tan preciso el trazo lo importante es que sea una buena referencia para nuestro muro si entonces trabajamos con celeridad no me meto en demasiados detalles si lo que me importa es ubicar cada uno de los elementos en su espacio concreto si así paso este luego este así todas las secciones si y después pasamos la sinopia a la pared bueno esta es la sinopia como ven ustedes es un dibujo muy complicado si se hubiera hecho con la técnica y la currícula nos hubiéramos trabajado mucho ha sido mucho más rápido proyectándolo y más exacto ¿si? entonces esta así es como nos queda han quedado en estas partes como las partes principales algunas partes pequeñas podemos hacer el trazo directamente ¿si? bueno ya casi terminamos todo el proceso bueno ahora con este polvo que lo pueden ustedes comprar en la ferretería yo les recomiendo trabajar en color rojo ¿si? es polvo para pintar cemento entonces vamos a hacer nuestro papel pasante para que lo utilicen varias veces les recomiendo una vez que hacen el papel pasante encintar todo alrededor para que no se les rompa aplicamos abundantemente del mismo tamaño que los papeles anteriores ¿si? muchas veces es útil tener cuartos o mitades ¿si? para no tener a veces no necesitamos el papel completo ¿si? entonces se pueden hacer varios tres frotamos y esta es una técnica muy económica ¿no? para obtener un papel pasante les pueden durar años ¿si? es muy barato el material hay algunas cretas en polvo que venden pero es demasiado caro entonces con con el polvo para pintar cemento obtienen exactamente el mismo resultado y de una manera muy económica he colocado la primera parte de la sinopia hay que utilizar una cinta segura primero funciona bien la cinta negra para aislar dos soporta bastante el peso todavía no pongo el papel pasante y solamente coloco en la parte de arriba tengo el pasante el papel pasante aquí completo lo voy a a pondear ¿si? eh sobre todo las esquinas las dos esquinas le pongo cinta y dos ahí están ayudo por mi mamá a detener para que no soporte tanto peso la cinta y trazo rápidos y te bueno y te ahí está voy a levantar una parte antes de despegarlo para ver si ha pasado completo parece que sí lo puedo quitar ahora cuidando de no desgarrar el papel porque nos va a servir la parte de atrás para otra sinodia no hay que dejarle las cintas porque después se pegan unas sinodas y rompen el papel allí miren ocurrió un pequeño accidente es entrar con la pintura no, bueno, se vuelve a repitar esta parte pero va a pasar con un trato vamos a quitar el polvo el exceso de polvo como ven como está recién usado tiene que mancharlo no debería ser así pero le quitamos el exceso no importa que se manche un poco siempre y cuando se vean las niñas lo voy a dejar así si tiene un exceso todavía está muy nuevo el pasante con el tiempo con el uso va a perderlo el vento y queda bastante bien bueno como estaba el papel pasante muy nuevo no tenía un exceso de polvo se puede quitar con un trato un húmedo el exceso conviene quitarlo porque después la pintura puede caerse en estos lugares que quedan con polvo entonces hay que tener mucho cuidado yo lo que suelo hacer es hacer un repaso muy exacto con algún color con olio directamente y después limpio todo el área si eso cuando vayamos haciendo el mural podré explicar si por el momento solo quería explicar eso ya que se puede limpiar para quitar el exceso de polvo rojo porque posteriormente esto nos puede dar problemas y puede caerse la pintura en las ondas que no se limpiaron que no se limpiaron que no se limpiaron que no se limpiaron que no se limpiaron